El cooperativismo es una filosofía que nació en el Reino Unido hace más de 200 años y esta filosofía nos ha ayudado a nosotros a generar valor desde el servicio, desde las capacidades de unirnos como sociedad para generar valor y generar sentimiento social en cada uno de nosotros como seres humanos. El cooperativismo es la manera como todos deberíamos de relacionarnos, es una manera simple en la que generamos valor para responder a unas necesidades de la misma comunidad. Es por eso que cuando hablamos de cooperativismo hablamos de entrega de beneficios a cada uno de nuestros asociados y por ello aquí no hay un accionista mayoritario, aquí todos tenemos la misma participación dentro de la sociedad, lo que hace que la toma de decisiones sea absolutamente democrática y nos permita distribuir nuestros excedentes en beneficio del 100% de nuestros asociados de la mejor manera posible. Hoy tenemos una oportunidad muy bonita, en Colombia tenemos unos problemas sociales que tenemos que comenzar a construir de manera conjunta, no somos unos contra otros, somos todos juntos y si todos somos capaces de identificarnos como seres cooperadores, entenderemos en el futuro que esa es la manera como siendo diferentes podemos aportar valor a la sociedad. El cooperativismo tiene que romper la barrera tecnológica, una de las variables más importantes que tenemos es ser capaces de romper el hechizo de la forma en la que nos comunicamos y entender que la transformación tecnológica nos puede brindar la capacidad de llegar cada vez a más personas que tengan un sentido social en su ejecución diaria y es por eso que una de las grandes oportunidades que tenemos desde el sector solidario y cooperativo es nuestra transformación de vida. De las cosas más importantes que tenemos para trabajar en el cooperativismo es el manejo de la gobernanza, tenemos que ser éticos, tenemos que ser personas completamente honestas en la ejecución de nuestros procesos, no podemos cometer errores en la mala gobernabilidad de la acción de la cooperativa en función de la sociedad, por eso para nosotros es muy importante que la gobernanza cooperativa tenga los mejores indicadores éticos para la sociedad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.